Tenemos la interfaz de inicio de REDIT. Vamos a abrir el ejercicio con el que trabajamos la clase anterior. Si alguien requiere el archivo, me avisa para compartirlo por el chat del Zoom. Ok. En este caso nosotros trabajamos con estos retos de HVAC. Claro, Eric, no hay problema. Ahorita les comparto. A ver, un minutito. Voy a cerrar el archivo porque no me permite compartir archivos que están abiertos por el Zoom. Y arquitectura solamente es para tener como referencia nada más. Nosotros, como bien lo vimos en la clase anterior, nosotros tenemos este elemento, nuestro modelo de arquitectura. De manera, está como un vínculo de REDIT, ¿no? Y si quieren ver qué vínculos tenemos, acá vamos a gestionar vínculos y acá tenemos, ¿no? Que aquí está nuestro archivo vinculado, que en este caso es la arquitectura. Y si ustedes al copiar, al descargar el archivo necesitan, no reconoce o no abre el vínculo, le ponen volver a cargar desde y abren la ubicación donde esté este archivo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero para un elemento vertical. Por ejemplo, cuando tenemos ductos de presurización para, de escaleras, que también tenemos ductos, etc., ¿no? O, no sé, o regías de manera horizontal. Entonces, de esa manera vamos a trabajar con, vamos a ubicar, por ejemplo, vamos a modelar ductos en esta vista, en esta planta. Uno va a hacer inyección. Hagámoslo acá. En esta cara, vamos a modelar uno de manera vertical para que ustedes puedan visualizar cómo también se puede hacer de esa manera. Vamos a sistemas. Le vamos a poner terminal. Vamos a hacer clic en terminal de aire. Y, este... Y nos abre como si estuviésemos en... En plano, ¿no? O sea, en plano. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Primero, vamos a abrir un plano de planta. ¿Esta plano de planta? Vamos a abrir otro corte en esta parte para poder ver dónde vamos a dibujar, dónde vamos a dibujar, dónde vamos a graficar. Esto me parece que es... Acá es donde vamos a dibujar nosotros. Vamos a la vista. Le vamos a ir a la vista. Vamos a abrir esta vista en plano, ¿no? Pero le vamos a subir el detalle alto. Ok. Entonces, primero vamos a poner plano antes de empezar esto. Y vamos a poner definir. Seleccionar un plano. Y vamos a seleccionar... En la vista 3D, si quieren, esta cara. Hacemos clic acá. Y nos dice dónde podemos trabajar. En dónde podemos modificar, ¿no? En sección 2, le ponemos a abrir. De esa manera ahí está seleccionado. Ese es nuestro plano de trabajo. Ahora sí vamos a seleccionar. Igual no nos permite. Ya. Vamos a ponerlo acá. Y tenemos este corte. Vamos a ir ahí. Vamos a abrir este corte también. Girar la vista. Y acá lo que vamos a hacer es rotar. Lo que pasa es que esta familia está configurada para ser insertada de manera horizontal. Pero no hay problema. Lo podemos rotar. No nos va a generar ningún inconveniente. Y lo podemos poner, no sé, a la altura que ustedes definan, ¿no? Por ejemplo, a 1.50 del nivel 1, ¿no? Y se pone hacia el 1.50. Entonces, acá nos dice mostrar avisos relacionados y nos dice que el elemento no tiene un conector abierto, ¿no? Que no está conectado. Y verificamos igual en el 3D. Este me parece que es un difusor de ventilación. En este caso acá vamos a poner el suministro. El de 45 por 45. O pues dejémoslo en el de 30 por 3 para ver la diferencia, ¿no? Que la única diferencia es que nosotros habíamos configurado otras medidas para el tema del ducto que conecta, ¿no? Vamos a irnos a este corte. Y lo que también podemos hacer es copiar y pegar. Planta vamos a copiar. Copiamos y pegamos, ¿no? Ahí, no sé qué. Y a copiar y pegamos hacia el otro lado, ¿no? Y este, el de acá, lo vamos a cambiar por uno de ventilación. Igual de 30 por 3. Ok. Y acá le vamos a hacer clic en conducto, como ya lo vimos anteriormente. Y nos dice abrir otro sistema de suministro. Pero lo que nosotros queremos hacer, o sea, hacemos clic acá y nos dice crear sistema de conductos. Pero nosotros lo que queremos hacer es engancharnos a este sistema que ya existe. Porque si nosotros creamos uno nuevo, nos va a crear uno de manera independiente. ¿Qué hacemos para nosotros incluirlo en el mismo sistema que ya hemos venido trabajando? Que es como si estuviésemos dibujando redes. Entonces, para que pertenezcan a la misma red, nosotros, ¿qué necesitamos? Incluirlo en este sistema. Vamos a hacer clic acá. Y en esta parte, en sistemas de conductos, vamos a poner este, editar sistema. Acá tenemos una pestaña de modificación de conductos y sistema de conductos. Vamos a poner editar sistema. Y nos va a abrir este menú. Y acá tenemos un mouse con una teclita más. Que vamos a hacer clic en los elementos que nosotros queremos agregar al sistema. Entonces, vamos a hacer clic a este. Y le vamos a poner finalizar edición de sistema. Y de esa forma, si se dan cuenta, yo hago clic acá a este elemento. Y ya me, este, en la parte propiedades ya dice que pertenece a suministro de aire. Cosa que anteriormente no aparecía. Y por ejemplo, acá dices mecánica suministro de aire 1. Que es el nombre que tiene este sistema. Si yo voy acá, también tiene el mismo nombre. Mecánica suministro de aire 1. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir agregando o quitando elementos a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos organizar nuestro proyecto y mantenerlo, o sea, de manera ordenada. El tema de la distribución de los sistemas. Y podríamos seleccionar o filtrar esa información. Nos ayuda a mantener también un mejor orden y a tener un adecuado, este, la información va a ser adecuada en nuestro modelo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya lo hemos agregado al sistema. Vamos a dibujarle los conductos. Lo que podemos hacer es conectar a y seleccionamos esta tubería. Este conducto que hay. A ver, vamos a hacer clic acá. Y podemos poner también, generar marcador de posición. No me permite. También podemos trabajarlo de esta forma, ¿no? De manera manual. Porque como está en una posición complicada, eso no nos permite hacer eso. Vamos a hacer clic en conducto. Y acá vamos a elegir, ¿no? Que este es de suministro de aire. Entonces, lo dejamos ahí. Y hacemos clic acá. Para que se alinee acá. A ver. Ya entendí. Lo que pasa es que esto está a una elevación de 3.40. Tenemos que dibujarla a la misma elevación, ¿no? Vamos a poner 3.40. Y ya. Ahora sí. Nos va a permitir dibujar. Y ya. Y ahora vamos al 3D. Como hicimos clic en el punto. Se creó este... Como que... Se creó automáticamente este enrutamiento, ¿no? Entonces... ¿Hasta ahí alguno tiene alguna consulta o duda? Ok. Se ha creado automáticamente todos estos elementos. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros, por ejemplo, queremos que hasta acá llegue un conducto rígido? Y a partir de acá esto sea un conducto flexible. Lo que vamos a hacer es borrar esto. Ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a hacer clic donde dice conducto flexible. Y vamos a hacer clic de acá. Acá. Hacemos clic en ambos puntos en el 3D. Y automáticamente se genera nuestro conducto flexible. Y podemos... Igual lo podemos hacer en... Ayudados del corte. A ver. Les voy a mostrar. Le voy a poner control Z. ¿Ya? Para que ustedes puedan visualizar. Voy a apartar estos... Este... Cotas. Y le hago clic... Este... Primero en conducto flexible. Igual en planta... El asunto con los conductos flexibles que solo nos deja dibujarlos en corte o en 3D. Si nos vamos a la sección, se desactiva este elemento. Entonces, lo que vamos a hacer en la planta igual. Hacemos conducto flexible y unimos este punto con este punto. Y automáticamente se crean nuestros conductos flexibles. ¿No? Y nosotros acá en el 3D o en la sección, eso sí, ahí sí podemos como que modificar, ¿no? ¿A qué me refiero con modificarlo? Configurar el ángulo, ¿no? Quiero que vayamos acá, más acá, etcétera, ¿no? Porque acá sí quiero que vayan más acá. Y acá hay diferentes como que puntos donde nosotros podemos configurar la conexión de este elemento. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o consulta? Ah, las dimensiones del ducto, mira. Lo que yo hice fue eso, voy a mostrar. Hice un conducto y estaba por defecto 450 por 300. El primero lo dibujé normalmente, o sea, ¿cómo está? Como si dibujara, este, haciéndole el recorrido en base al eje central del elemento. Así, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, dejé la conexión abierta. Y respecto al conducto flexible, cuando hice clic acá, para seleccionar el conducto flexible, estaba con el diámetro de 300, ¿no? Con esas dimensiones se hicieron el... Y yo acá, si quiero, puedo cambiarle las dimensiones, ¿no? A 200. Depende de cómo esté diseñado el proyecto. Y acá, yo puedo configurar el diámetro, ¿no? 310, por ejemplo. O 250. Etcétera. Esto ya lo vamos configurando de acuerdo a las dimensiones del proyecto. Y esto vamos a borrarlo, porque esto lo usé de ejemplo. Y en planta, vamos a borrar esto. Y vamos a unir esto. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta respecto a esto? Vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio, pero para este elemento, para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que primero se tiene que... Si este elemento no está dentro del sistema, lo que primero tenemos que hacer es incluirlo al sistema, ¿no? ¿Qué queremos? Si es que queremos que pertenezca a un solo sistema. Pero si queremos que trabaje independientemente, le creamos un nuevo sistema. Entonces, en este caso, como hemos visto, lo que queremos es incluirle en este sistema que ya habíamos trabajado en la clase anterior. Para lo cual, vamos a seleccionar cualquier elemento de este sistema. Y en sistema de conductos, le vamos a poner editar sistema. Y nos va a aparecer este mouse con un más. Y vamos a hacer clic en los elementos que queremos sumar al sistema. Hacemos clic acá. Y tenemos que ver que esté siempre en añadir al sistema. Y si queremos quitar algún elemento del sistema, le ponemos quitar del sistema, ¿no? Y le hacemos... Y de esa forma se quitan del sistema. Por ejemplo, añadimos del sistema. O podemos quitar, por ejemplo, si le quiero quitar este elemento, ¿no? Vamos a añadir del sistema. Lo añadimos. Y le damos finalizar edición del sistema. De esa forma, este elemento ya está dentro del sistema. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo, ¿no? Muy similar a como hemos hecho. Nos vamos a la planta mecánica de techo. Y vamos a poner conducto. Y en este caso vamos a poner aire de retorno. Y acá podemos nosotros configurar las dimensiones. Por ejemplo, quiero un conducto de... 300 por 300. O de 300 por 200, por ejemplo. O 250. Esas son mis dimensiones del conducto, ¿no? Ustedes ya saben que nosotros hemos trabajado nuestros ductos de estos elementos a 3.40. Lo vamos a mantener ahí. Y acá nosotros podemos poner la justificación. Si queremos nuestra línea de dibujo, por ejemplo. Queremos que horizontalmente sea al centro, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Eso es en cuanto a horizontal. En vertical, al medio, la parte superior, parte inferior. Eso nos va a ayudar a nosotros a dibujar mejor los conductos, ¿no? Imagínense que nosotros estamos dibujando un... Tenemos la línea de referencia del costado. Entonces, en la justificación horizontal, nos convendría tener la línea izquierda, por ejemplo, ¿no? Y así nosotros podemos ir configurando. En este caso, lo vamos a dejar en el centro, ambos. Centro y medio. Para que de esa forma se mantenga la justificación que hemos venido trabajando para los otros ductos. Le vamos a hacer clic en el punto medio o en cualquier parte del ducto. Hacemos clic. Y se está dibujando ahí nuestro ducto, ¿no? Si quieren, por acá. Y luego golpeamos acá. Ya tenemos nuestro ducto dibujado, ¿no? Siempre verificamos en el 3D para ver que lo habíamos hecho correctamente. Y ya está correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar con el conducto flexible. Igual hacemos clic en el conducto flexible. Y le ponemos un conducto flexible de 250, por ejemplo. Que esté referencial nivel 1 y 340. No hay problema. Cogemos el punto. Ambos puntos que están... Que nos marca el modelo. Y de esa forma conectamos, ¿no? Ambos elementos. La rejilla a los ductos. Y ya tenemos nuestros ductos flexibles modelados. Igual podemos nosotros con esto jugar con el... Con la curvatura del tubo flexible. Para poder acomodar nuestro conducto, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta o duda? ¿No? 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 Ahora lo que vamos a hacer es este... A esto, generalmente los ductos o equipos de HVAC o las rejillas, todo esto, están conectados a un equipo. Y ese es un equipo mecánico donde por un lado entra la inyección y por otro lado hay puntos de extracción. Va a depender eso del diseño del equipo, etcétera, ¿no? En este caso vamos a agarrar y modelar nuestro equipo. Pero este equipo... No sé, vamos a ver en la sección para que ustedes puedan ver lo que me refiero. Vamos a ubicar... Ya tenemos nuestro recorrido y lo que vamos a hacer es que por acá va a pasar nuestro ducto y se va a conectar a un equipo que va a estar ubicado en el techo superior, ¿no? Y de esta forma nosotros vamos a poder conectar nuestros elementos. Vamos a irnos al plano en plantas de... El plano en planta número 2. Y vamos a poner un equipo mecánico. Hacemos clic en sistemas y en la parte donde dice equipo mecánico. Tenemos diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, tenemos diferentes tamaños de unidad... Para el tema de ventilación, de climatización. Podemos usar el tamaño 4, que es entrada de 350, puede ser. Y vamos a poder colocar el equipo, ¿no? Este equipo no necesita de un anfitrión, o sea, no necesita de otro elemento para existir. Podemos ponerlo donde nosotros querramos. Y con el espacio podemos ir girando el elemento, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo va girando? Entonces, de esa forma nosotros podemos colocar el equipo. Coloquémoslo por acá. Y si se dan cuenta, seleccionamos el equipo. Y acá tenemos, ¿no? Tres alertas. Que nos dice saliente, entrante. Y acá tenemos otro, ¿no? Y nos aparece esto, ¿no? El tema de... Este es para... Les voy a mostrar el 3D. Ya se creó el equipo. Miren, en realidad tenemos cuatro, ¿no? Acá tenemos un entrante, saliente. Y esta que es para el tema de la toma de fuerza. Para ponerle un conducto eléctrico. Por eso está como con este rayito, ¿no? En cambio acá, el X. Y a ustedes, según la expresión gráfica con la que trabaja, saben que esto es para lo de suministro. Y cuando tiene solo una diagonal, es para retorno, ¿no? Bueno, en base a esa misma lógica, también está representado esto. Y tenemos esos elementos, ¿no? Igual. Lo que vamos a hacer es... Podemos crear un nuevo sistema, pero lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, vamos a hacer acá, clic en el elemento, sistemas, conductos. Y le vamos a poner seleccionar equipo, ¿no? Y vamos a seleccionar este equipo. De esa forma, ya nosotros podemos conectarlo y que esté asociado al mismo sistema. Por ejemplo, tenemos esto. Y acá le ponemos esto para si queremos crearle el conducto, ¿no? Por ejemplo, acá le creamos el conducto de manera recta. Ya ahí. Se crea el conducto de manera automática. Y si nosotros queremos unir ese conducto, nos convendría que acá suba un codo y de ahí se una, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es en la planta... En la planta lo vamos a mover para que nos dé el espacio de poder hacer eso. Y si nosotros hacemos esto con esto, se va a hacer automáticamente la ruta, pero nos dice que hay un error. ¿Por qué? Porque... Por el ángulo, que es muy chiquito, no nos permite hacer esa jugada. Ya. Entonces, este... Otra cosa que podemos hacer es quizás mover el equipo más acá, como si estuviese en el aire por el momento, y luego vamos a solucionar ese tema de arrucamiento, ¿no? No sé, no hay solución de arrucamiento. Ya, ahora sí hay solución. Hay que a veces hacer prueba y error, porque tenemos que está a diferentes niveles, y por eso no nos permite hacer esos quiebres. Y ya de esa manera, ya nosotros podemos solucionar el arrucamiento, ¿no? Igual podemos agregar esto, este elemento, y sistemas de conductos, seleccionar equipo, y podemos seleccionar un mismo equipo para varios sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en la planta de cámitas, tenemos esto, y le creamos el conducto, ¿no? Que va a ir hacia acá. Acá lo que pasa es que estoy con, ya, ahora sí. Esa es nuestra salida de retorno. Entonces, acá tenemos un pequeño inconveniente. Vamos a ver qué está pasando. Y como les decía, nuestra salida para ambos, para ambos, o sea, como les decía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta salida que era de, de retorno, y estas de, de ventilación, de suministro. Entonces, por eso es que, si es que yo dibujo acá, automática me vente, me va a salir un circuito azul, que es nuestro circuito de retorno, de, de suministro, que diga. Pero si yo le dibujo por acá, me sale este suministro. Está creado de manera automática, porque así está configurada nuestra familia, ¿no? Entonces, este, si nosotros unimos esto y esto, nos va a parecer un error, porque no va a permitir, permitir el enrutamiento de esto. Igual lo que podemos hacer es moverlo más acá. Y esto también lo movemos. Para permitir, eh, el, el enrutamiento, ¿no? De esto. Ya. Y listo. Y de esa manera tenemos esto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que este está abierto y yo no quiero, este, ponerle más conductos. quiero que quede ahí. Lo que puedo hacer también es, a ver, vamos a poner. Vamos a poner. Le dibujo esto. Un tramito chiquito, para que parezca como si tuviese la conexión. Y le pongo taponar extremos abiertos. Y ya no me aparece el alerta, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos, por ejemplo, equipos o elementos que tienen proyección a futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, a mí, si es que yo tengo, eh, proyección a construir un, un, imagínense que este sea un consultorio, un consultorio más. Eh, y tengo que, y tengo que, o sea, de acá el plan a cinco años es construir un consultorio más. No me conviene dejar este codo, pues, ¿no? sino hacerlo recto, hacer esto, a ver, lo voy a mencionar. Luego, por ejemplo, borro el codo. Y esto también. y proyecto esto hasta el final. Y esto lo proyecto hasta que conecte con este, ¿no? y lo hago así, así, y ya conectan, ¿no? Entonces, si es que voy a tener esa proyección a futuro, selecciono el elemento que me parece como que abierto, como que no tiene la conexión, y ya está. Y de esa forma ya tenemos que el, el elemento, eh, puede tener es, este, este, estos como que artificios, si es que estamos trabajando con un elemento por etapas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos tener es, y no tener esos errores que en el dibujo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta, chicos? Ok. Esta es la forma como nosotros podemos crear sistemas, configurar sistemas. Igual, o sea, por ejemplo, si yo quiero modificar esto, me modificaron el plan y me dijeron que, eh, acá es de una dimensión menor, toda esta parte, selecciono los elementos que, según mi plano, son de dimensión menor, y le ponemos, por ejemplo, en este caso, eh, 300 por 300, ¿no? Y se actualiza automáticamente. Eh, Sabino, ¿qué tal? Sí, o sea, estos equipos, son equipos que son, o sea, por defecto de autodesk, ¿no? Entonces, si tú quieres uno más real, la recomendación es que vayas al, al, al proveedor. Pero si, en caso no tuvieras, a ver, les voy a mostrar algo. Un momento, por favor. A ver, un ratito, voy a compartir mi pantalla. Ya. tenemos esta página que se llama VimObject, en la que nosotros tenemos, este, ahí, iniciar sesión. Ya, o bien, por ejemplo, busco, por ejemplo, un fan coil. Y acá tengo equipos, eh, que, que son fan coils, de, este, para diferentes elementos de HVAC, ¿no? Y acá yo puedo filtrar, categorías, HVAC, ¿Sí? Y puedo filtrar también por el tipo, tipo de archivo, por ejemplo, eh, Revit, para que me dé el, la familia en Revit, ¿no? Y de esa manera yo puedo, eh, descargar estos equipos, de manera gratuita, ¿no? Y, por ejemplo, si pongo, este, por ejemplo, esto, ¿no? Que es, este, humedificador, etcétera, ¿no? Estos equipos de HVAC, tú los puedes descargar de Bing Object, que es una plataforma gratuita que te permite, eh, acceder a ciertos archivos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Ok. El tema de HVAC es muy sencillo, la idea es, eh, el tema de equipos, también hay dispositivos de control mecánico, que nos, que nos ayudan para el tema de, este, como han visto que hay como unos controles mecánicos que se ponen en las paredes, etcétera, eso podemos usarlo. Eh, igual nosotros, por ejemplo, eh, si es que tenemos, eh, la versión de Autodesk original, podemos usarlo, podemos cargar familia de Autodesk, y, eh, acá también tenemos diferentes familias de, de, de los, de las diferentes categorías para usarlas, ¿no? Por ejemplo, eh, donde está, mecánica. Tenemos caldera, climatizaciones, hornos, radiadores, eh, que es este, el fan coil, que es el ventiloconvecto, rejillas, etcétera, ¿no? Que nos van a ayudar. Eh, y tenemos estos elementos que, y estos sí son de Autodesk, ¿no? Podemos acceder a, a esos, este, a esos, este, a estas familias de, de mecánicas. Y eso nos, para que, básicamente es eso como nosotros podemos, modelar estos elementos. Y también hay una forma que nosotros podemos convertir a ducto flexible. o sea, usar conductos flexibles, ¿no? Eh, y acá tenemos también otros tipos de, de equipos que son, que como la seducción de caldera, radiadores, unidad de control de aire, que es, eh, que son estos equipos, ¿no? Igual acá tienes, eh, diferentes, este, elementos, ¿no? Saliente, entrante, por ejemplo, de acá sale para el retorno, de acá para el suministro, eh, esto es para las, este, para las tomas de, de fuerza, y por ejemplo, este equipo si tiene salidas para desagüe, si se dan cuenta, acá tenemos este, eh, este elemento que nos dice crear tubería, acá probablemente este equipo tenga condensado, por eso es que tiene esto para hacerle el, el suministro de aire, ¿no? Y este es, eh, también debe tener un, eh, aparatos para el tema de, eh, control del, del, del elemento, de, por ejemplo, para el tema de, este, corrientes débiles, comunicaciones, por eso es que tiene esto, ¿no? Chicos, ¿alguien más tiene alguna consulta o duda? Ok, eh, también me olvida de comentarles que, por ejemplo, las tuberías, hacemos clic en el conducto y nosotros podemos agregar, añadirle aislamiento porque no todas la, los, los, este, los, los conductos, eh, simplemente son el cierro ladito, ¿no? Sí, hay algunos que tienen aislamiento dependiendo del sistema y dependiendo de la ubicación. Nosotros podemos, nosotros podemos, este, añadir aislamiento interior como exterior, ¿no? Esto es para el tema del aislamiento exterior. Le hacemos clic acá. Y, eh, vamos a poder, este, tenemos estos tipos, ¿no? Placa de fibra rígida y envolvente de conducto. Generalmente se usa envolvente de conducto y acá le podemos configurar el grosor, ¿no? Si queremos que sea de 10 milímetros, 25 milímetros, etc. Y podemos también editar tipo para este, ¿no? Envolvente de conductor, podemos modificarlo. En este caso vamos a dejarlo como envolvente de conductor, eh, y le vamos a poner 20 milímetros. Le vamos a aceptar. Y automáticamente se crea el, 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 el aislamiento, ¿no? Vamos a ver. Ya, ahora sí se creó el aislamiento. Si se dan cuenta, tenemos esta capa exterior, ¿no? Pero que este elemento, el aislamiento, si es un elemento dependiente del conducto. Nosotros no podemos, eh, si eliminamos el conducto, por ejemplo, también se elimina el, el, el aislamiento que le hemos colocado. Entonces, esto sí o sí siempre va a estar dependiendo del conducto, ¿no? Y podemos editar el aislamiento, eliminar aislamiento o agregar aislamiento interno, ¿no? Eso ya va a depender de, de las especificaciones técnicas del conducto. Ah, chicos, por si acaso, en el, en el chat del Zoom, han dejado el, el link, para que ustedes se registren, y puedan participar de, las cinco semivecas, para el curso especializado, en modelador BIM, ¿no? Ok, esto es el tema de conducto, rejillas, de HVAC, eh, principalmente eso, ¿no? Eh, le damos, guardar al archivo, y si, hola, Daniel, no, el curso es modelador BIM, se ve, eh, arquitectura, estructuras, eh, dentro de MEP, eléctricas, sanitarias, y mecánicas, ¿no? Ah, hola, Oscar, ese es, eh, un tema más complejo, se utiliza la herramienta, piezas de fabricación, para nosotros colocar, este, los colgadores, ¿no? A los datos. ¿Alguien tiene, alguna otra duda o consulta? ¿A ductos de grasa? Eh, igual, o sea, ductos de grasa, eh, no he escuchado, ductos de grasa, generalmente he visto, pero como tuberías, tuberías para grasa, pero como ductos, no, nunca he escuchado, y si el, la metodología de instalación es la misma, se podría usar los mismos elementos, ¿no? ¿O puede ser para el tema de extracción en, en cocinas, a eso te refieres? Ah, o sea, lo único que cambiaría entonces, Javier, ahí no sería el material, ¿no? Por ejemplo, acá, yo tengo conducto rectangular, le pongo evitar tipo, y acá le pongo, el, este, le cambio, le cambio, ¿no? el, la, la especificación, le cambio, o sea, lo puedo, le puedo cambiar nombre, le pongo ahí, este, el tema de fierro negro, y también acá, comentarios, fabricante, acá le puedo poner el nombre de que, o sea, acá en ese caso, solo cambiaría el material, o sea, y para nosotros diferenciarlo, lo podríamos trabajar como otro tipo de, dentro de la familia, ¿no? de conducto rectangular, lo duplicamos, por ejemplo, duplicamos, y le ponemos, este, eh, conductos de, de grado, para, este, conductos grasas, quizás, entonces, de esa manera, nosotros ya trabajamos con eso, ¿no? Podemos modificar, la aspereza, el tema de todas las familias, esos elementos, cada uno se va modificando, y le pones aceptar, y de esa forma, ya puedes identificar, que estás haciendo, con otro tipo de, conducto, ¿no? Y de esa manera, nosotros podemos diferenciar, nuestros conductos, regulares de plancha galvanizada, que los de fierro negro. ¿alguien más tiene alguna consulta, chicos? ¿alguien más tiene alguna consulta? Ok, entonces, este, ah, lo que pasa es que eso ya lo tendrías que ver en un, o sea, por ejemplo acá tú puedes poner cómo es la conexión estándar regular, derivación rectangular estándar, etcétera y tú puedes acá cargar familias y dentro de las familias nosotros podemos editar esas uniones generalmente hay un tema bastante importante en el tema del Revit, ¿no? y del BIM que en realidad el Revit es una herramienta que nos ayuda a implementar una metodología no es porque nosotros tengamos el capricho de hacer algo, lo podemos hacer porque sí entonces el asunto es que todos nuestros proyectos tienen un objetivo y para para el objetivo este de cada proyecto tiene diferentes objetivos si lo que tú buscas es un tema de fabricación en la parte de piezas de fabricación vas a comenzar a poder editar cada unión para que de esa forma diferenciarlo y hay un tema importante que es el lot nosotros tenemos lot para cada elemento hay lot 200 que es la parte de un anteproyecto lot 300 que ya tenemos definidas algunas cosas como dimensiones este características etcétera lot 350 que es como ya para este para un expediente detallado lot 400 que es ya para fabricación y todos estos lots va es como el ciclo de vida del proyecto entonces si en realidad nosotros no necesitamos el elemento para fabricación y o sea por ejemplo si no si ahorita estamos en un diseño conceptual no me sirve ponerle la unión bridada sino simplemente me sirve quizás esbozar el recorrido entonces de acuerdo a la etapa o la fase en la que esté nuestro proyecto vamos a ir implementando cosas por ejemplo para las piezas de fabricación lo ideal sería cuando ya estemos en obra necesitemos ya sacar todas las piezas de fabricación ahí recién lo recomendado sería ahí usar porque si no también vamos a cargar el modelo de información innecesaria entonces es sobre todo por eso porque si es que lo necesitas para un expediente técnico no necesitas la unión bridada necesitas sí identificar que es un que es el material es diferente que es para una red diferente entonces es importante saber qué aplicar en qué momento del proyecto ¿alguien más tiene alguna consulta o duda adicional chicos? si ya han llenado sus datos en el formato que dejó acá en el chat el equipo de gestión vial de mi parte eso sería todo voy a consultar si es que los chicos de gestión vial tienen algo más para comentarles ok chicos a ver en lo que me responden a ver en lo que Gracias. 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 Gracias.